¡Vamos a la cosa! ¡Oye, Boni! ¡Oye, Boni! ¡Salúdame a tu mamá! ¡Un beso! ¡Para ustedes, te amo! ¡Fuera! Me vacuné contra la envidia y la maldad Me vacuné contra la mentira y la traición Me vacuné y desde entonces soy feliz Porque no le hago caso a lo que digan de mí Me vacuné porque ya era necesario Sé quién soy lo que hay dentro de mí Por eso Dios siempre me ha bendecido Y en mi largo camino he estado ahí por mí Me vacuné contra aquellos que hacen daño Que no le importa lo que el triunfo te costó Y seguirán conmigo sufriendo otra vez Porque yo de lo malo me vacuné Seguirán conmigo sufriendo otra vez Porque yo de lo malo me vacuné ¿Cómo fue lo que yo hice? Me vacuné ¿Es quién? ¿Es quién? Me vacuné ¿Cómo fue lo que yo hice? Me vacuné ¿Es quién? ¿Es quién? Me vacuné ¡Qué burla! Me vacuné ¿Es quién? ¿Es quién? Me vacuné ¿Cómo fue lo que yo hice? Me vacuné Díselo tú Me vacuné ¡Ah, chico! Por el cuarenta y siete El rey de las tabas 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 Señoras y señores Y con ustedes El rey de las tabas 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 El rey de las tabas